Estamos en IDG TV y Computer World University. En este momento tengo el honor, enorme honor, de estar con Miguel Rego, que él es el director general de Inteco. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a IDG por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Es un placer. Miguel es un experto en ciberseguridad. Lo primero que nos gustaría es que nos expliques qué es Inteco y cuál es la misión. Bueno, Inteco es una sociedad pública estatal que pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que básicamente está centrada en el campo de la ciberseguridad bajo dos grandes facetas. La primera es un centro de respuesta a antecedentes que cubre las necesidades en materia de ciberseguridad de ciudadanos, de empresas, tanto cubriendo todo el espectro de empresas, de pequeña y mediana empresa a la gran empresa, y también infraestructuras críticas. Y ahora, recientemente, además, somos el centro de respuesta antecedentes de la red CIRIS, que, como sabes, es la red que da soporte a las universidades y a los centros de investigación. Efectivamente. Muy bien. Y siempre hemos hablado de seguridad TI, pero ahora está el concepto de ciberseguridad y ciberataques. ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, es un concepto muy interesante, que va mucho más allá de lo que es el glamour de la palabra. Ahora, está claro que la sociedad, tal cual lo concebimos ahora y en el futuro, tiene una grandísima dependencia de las tecnologías de la información, y sin duda el ciberespacio es el canal, el motor que permite a las compañías hacer negocios y proveer servicios a los distintos públicos objetivos. La ciberseguridad lo que busca fundamentalmente es generar confianza en el uso del ciberespacio, pero una confianza que se materialice en un nivel de protección, en el cual se puede desarrollar esa actividad económica, industrial y empresarial, que es tan necesaria para mover la sociedad. Muy bien. De hecho, recuerdo que una de las definiciones en seguridad es confianza. Sin duda. Es una de las palabras principales. Y en Computer World University nos interesa mucho el puesto de trabajo que está asociado a esto. ¿Cuáles son los puestos de trabajo? Bueno, los puestos de trabajo relacionados con la ciberseguridad cubren todos los segmentos. Es decir, yo diría que, siendo además una evolución del perfil profesional que hay en TI, podríamos decir que se suele empezar la carrera profesional ocupando puestos de carácter más técnico, pero que realmente hay la posibilidad de desarrollar todo el ciclo, toda la carrera profesional en el campo de la ciberseguridad, porque progresivamente, pues uno, conforme cumple años, tiene más experiencia y probablemente se va dotando de una especialización adicional, puede entrar, digamos, al campo de la gestión y al campo, sobre todo, de la orientación hacia el negocio. De tal manera que, hemos dicho que al final, el negocio o ciberseguridad van de la mano, pues desde el punto de vista de las organizaciones, la ciberseguridad tiene que ser internamente ese motor de confianza para que la organización pueda desarrollar su actividad. Por lo tanto, pues a medida que se va progresando en la directora profesional, la orientación al negocio y al management es cada vez más fuerte. Bueno, me ha gustado eso, que convalides años con experiencia, además. Entonces, normalmente en una organización tendríamos el director de seguridad, en las grandes, ¿no? Esto ya es algo bastante más común, y un técnico. Es más o menos, como lo ves, ¿habría algún otro tipo de puesto o nos puedes incluso dar algún ejemplo de qué están haciendo en el día a día? Sí, sin duda. Y mira, desde el punto de vista técnico, el experto en ciberseguridad se encarga fundamentalmente tanto de la ingeniería, es decir, el diseño y la implantación de los sistemas de seguridad, de los cuales se tiene que dotar la compañía, también de actividades muy relacionadas con la técnica, como son las auditorías de seguridad, los test de penetración, que de alguna manera lo que vienen es a delimitar, oye, ¿cómo de segura son esas infraestructuras que inicialmente se han montado? Y se supone que son seguras, pero bueno, como todos sabemos, con el tiempo es necesario verificar de manera constante que ese nivel de seguridad sigue siendo el adecuado. Y hay también actividades muy técnicas también relacionadas con la detección y la monitorización. Es decir, la realidad es que las organizaciones van a ser atacadas, es decir, eso es algo que está en el día a día, por lo tanto tenemos que tener capacidad para hacer detección lo más temprana posible de que se están produciendo estos ataques para actuar sobre ellos, mitigarlos y reducir el impacto o las consecuencias que puedan tener. Ese sería un enfoque claramente técnico. Por encima empezamos a dotar capas de project manager o de coordinador de equipos, de iniciativas, de proyectos. Por encima empezamos a entrar en los manos intermedios con una orientación más hacia negocio, interlocutando con otras áreas internas de la compañía para determinar sus requisitos, sus necesidades y que se puedan trasladar a los equipos y a las arquitecturas. Por encima está el director del departamento, que es una persona que al final tiene que tener el seniority para poder de alguna manera entender perfectamente qué necesita la compañía y también para dotarse y gestionar los recursos que son necesarios para poderlo hacer. Claro, también, y recuerdo además en una clase que me diste, no es cuestión de poner seguridad a toda la organización, sino de asegurar lo que merece la pena asegurar, lo que se necesita. Claro, en esto me viene a la mente una imagen muy gráfica de la bicicleta, de esa bicicleta que queremos proteger, en la que si le colocamos un candadito a la rueda, la rueda no nos la robarán, pero nos robarán el resto de la bicicleta. Ahí no hemos hecho bien el trabajo, desde el punto de vista de la seguridad, pero también me viene a la mente esa foto en la que colocamos 200 candados a la bicicleta y nos cuesta más la seguridad que la propia bicicleta. Las compañías y las organizaciones no pueden dedicar infinitos recursos a su protección, por lo tanto hay que seguir unos criterios maduros a la hora de diseñar cuáles son los elementos de seguridad que hay que dotar. Y luego la seguridad, y esto no es un tópico, es una realidad, tiene que ser un facilitador. Así es. Por lo tanto, ese facilitar va en optimizar la gestión de recursos por un lado y por otro lado posibilitar que las organizaciones puedan desarrollar su misión fundamental. Compañías privadas, pues hacer negocio, facturar y ser más ricas. Y Miguel, ¿hay alguna actividad que estáis realizando en este momento en Inteco para ayudar a que los profesionales se especialicen en la ciberseguridad? Pues desde luego que sí. Sí, bueno, realmente estas actividades están recogidas dentro del plan de confianza para el ámbito digital desarrollado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y por concretar y daros algunos ejemplos que van buscando precisamente el fomentar y encontrar este talento de ciberseguridad, por ejemplo, tenemos un calendario y un programa bastante interesante de MOOCs, que son estos cursos abiertos, masivos, en Internet, sobre distintos aspectos del campo de la ciberseguridad con una complejidad creciente que nos va a permitir identificar este talento como ya se ha experimentado en universidades americanas, etc. Estamos también diseñando un programa de becas que permite no solamente facilitar la entrada de universitarios dentro de las empresas, obviamente en el campo de la ciberseguridad, sino también fomentar la investigación especializada en la universidad por parte de alumnos de grado y de doctorado en esa materia. También me gustaría resaltar un evento que comenzará este año, pero de forma recurrente aparecerá ya en el panorama nacional, CyberCamp, que busca precisamente el servir de punto de encuentro para jóvenes que desean orientar su carrera profesional en el mundo de la ciberseguridad, establecerles una serie de retos desafiantes y acercarlos a las bolsas de trabajo porque queremos también aproximar el mundo de la empresa a este evento y que sea un punto de encuentro ya natural para aquellos que quieren desarrollar su carrera en este campo tan interesante. Muy bien, creo que vas a estar ocupado todos los años, ¿no? Hay bastante que hacer, muy bien. Me temo que esto de la ciberseguridad es muy demandante en tiempo también, en tiempo personal, así que sí, sí, encantado. Excelente. Y Miguel, ¿qué habilidades y qué conocimientos necesita un profesional en la ciberseguridad? Bueno, pues dependerá del nivel profesional que se encuentre en cada momento. Si empezamos con este modelo piramidal, desde la base lo que se requiere son conocimientos técnicos, profundos conocimientos técnicos, que entendamos que van, y que me perdonen aquellos que solamente se dedican al TEC, que es muy importante, tienen que ir mucho más allá, porque se trata no solamente de limitarnos a seguir unas buenas prácticas en cuanto a cómo configurar de manera segura los sistemas, sino que tenemos que estar varios pasos más adelante, es decir, los malos dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo en imaginar y en averiguar por dónde atacar, y los buenos tenemos que tener esa creatividad también, por lo tanto, es muy exigente en cuanto al nivel de dedicación, y se requiere sobre todo mucho talento, mucho talento. A medida que vamos subiendo, digamos, en la pirámide, pues vamos dotándonos ya de la necesidad de la gestión de personas, gestión de recursos financieros incluso, la gestión de proyectos sin duda, y hasta llegar al director o al responsable del departamento, en el que requiere una grandísima habilidad para ser capaz de tomarse cafés diariamente con todas las personas de la compañía con las que requiere establecer relaciones de confianza, eso es lo que hace básicamente un director. Muy bien, sí, bueno, o sea que hay que incluir también el tomar café, ¿no? Tomar café es descafinado. Vale, fenómeno. Y finalmente, ¿sabes cómo está el mercado de los profesionales? ¿Hay demanda para este tipo de trabajos? Sí, sin duda. O sea, yo soy una profesión que recomiendo primero porque a mí me apasiona, sin duda, pero también desde un sentido claramente pragmático. El mercado laboral ahora mismo está muy complicado y yo creo que las personas que nos estén viendo, que estén abordando el qué estudiar y a qué dedicar su esfuerzo en los próximos años, deberían tener muy presente que debe haber o deberían encontrar una salida profesional clara a ese esfuerzo que van a realizar en la universidad. En este sentido, yo diría, y son cifras que se pueden consultar libremente, dadas por consultoras y especializadas, se estima que la demanda de profesionales en ciberseguridad está creciendo 3,5 veces más que la demanda del resto de profesionales IT, que en general es ya, por si bien, muy saludable y que está creciendo en estimaciones en torno a 12 veces más que el resto de profesionales de media. Por lo tanto, diríamos que esto, estamos en la creen de la creen, es decir, si la profesión de TI es muy saludable y está muy demandada, la ciberseguridad va más a más. Muy bien, con lo cual lo recomendaría sin ninguna duda. Sin duda, sin lugar a duda, porque las grandes empresas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, están demandando claramente profesionales de ciberseguridad. Digamos que el nivel de madurez de los departamentos de ciberseguridad todavía no se ha estabilizado, está creciendo, por lo tanto, van a seguir demandando de manera creciente profesionales. Y organismos públicos, gobiernos, agencias gubernamentales son muy demandantes en cuanto a profesionales de ciberseguridad también, con lo cual es una situación magnífica. Es estupenda, o sea, yo, entonces, si entendemos que la demanda está creciendo, pues para los profesionales es una muy buena noticia para entrar en esta profesión y adicionalmente para la empresa también para que se prepare y vaya preparando los profesionales. Pues Miguel, muchísimas gracias por visitarnos, gracias por estar en IDGTV y Computer World University y esta es tu casa para cuando quieras volver. Nada, un auténtico placer. Muchas gracias. Muchas gracias.